Contéstame, atiéndeme, mira que quiero hablar contigo Y que me expliques lo que está pasando Otra vez te escribo y me dejas en visto Pero yo vuelvo insisto, porque te necesito Es que me rehuso a perderte Tú no te imaginas cuánto dolor me causa no verte Se me hace difícil vivir sin tu amor Es que me rehuso a perderte Tú no te imaginas cuánto dolor me causa no verte Se me hace difícil vivir sin tu amor Oh, 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 oh Extraño, el no tenerte me hace daño Bonito Oh, 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 oh Extraño, el no tenerte me hace daño Ay, por favor, explícame qué te pasa, mi amor Llevo semanas marcándote al fondo y no contestas mis llamadas Explícame qué sucedió si yo te amo, te quiero Día y noche, día y noche te deseo Extraño recorrer tu cuerpo, abrazarte y darte un beso Y es que todo me recuerda a ti Nada me hace feliz, solo pienso en ti Necesito que estés aquí, mami, todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti, nada me hace feliz, solo pienso en ti Solo pienso en ti, necesito que estés aquí Es que me rehuso a perderte Tú no te imaginas cuánto dolor me causa no verte Se me hace difícil vivir sin tu amor Es que me rehuso a perderte Tú no te imaginas cuánto dolor me causa no verte Se me hace difícil vivir sin tu amor Oh, 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 oh Y es que como tú no hay ninguna Nadie con tu toque de lujuria y ternura He estado con otras pero no me supo a na' No se te compara mami, tú estás madura Y es que dejaste tu aroma impregnada en toda mi piel Estoy obsesionado contigo mujer Si no es contigo no tengo placer Siento que voy a enloquecer Oh, 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 que extraño El no tenerte me hace daño, bonito Oh, 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 que extraño El no tenerte me hace daño Y es que me rehuso a perderte Tú no te imaginas cuánto dolor me causa no verte Se me hace difícil vivir sin tu amor Es que me rehuso a perderte Tú no te imaginas cuánto dolor me causa no verte Se me hace difícil vivir sin tu amor Panamamusic.com.pa Macano Y DJ Greg Así es mi vida Así es mi música Así soy yo Cominzo Macano Oh, 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 oh Nayo Oh, oh, oh JP Oh, 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 oh Seguimos haciendo el trabajo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te extraño El no tenerte me hace daño Bonita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.